¿Te sirvo? Déjame tranquilo. Me asombra ver cómo desaparecen las paredes. Encontrarme de pronto en medio de grandes espacios abiertos. En ese momento, todos tus recuerdos vivos en mi memoria reaparecen ante mi vista, Fabiana. ¡Gracias! 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 No puedo vivir sin vos, te quiero, te quiero. Yo también te quiero, te quiero con toda mi fuerza. No puedo vivir sin vos, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Llamó alguien por teléfono? No, doctor, hay un señor esperándole. Ah, es usted. Vine como paciente, pero cuando me dijeron que hace tiempo cerró el consultorio, resolví esperarlo como amigo. Le agradezco, pero lamento no poder atenderlo tampoco como amigo. Estoy esperando un llamado muy personal. ¿Fischer? ¿Quién es Fischer? No lo espere. Por eso, periódicamente, utilizamos la televisión para informar al público. Tenemos que terminar para siempre con las drogas y todas sus secuelas. Crímenes, degradación, violencia. Ahora, con la detención de un peligroso sujeto, podemos decir que estamos sobre la pista de una poderosa organización con ramificaciones internacionales. Se trata de Harold Fischer. Ahí lo tienen. Músico, según él. Y como es habitual, niega toda participación. Pero la policía, que le había seguido los pasos, ha descubierto algo insólito. Una plantación de 60 metros cuadrados de marihuana a las puertas mismas de Buenos Aires. Plantas de casi 3 metros de altura, en plena floración, listas para ser cosechadas. La policía inmediatamente ordenó su quemazón por intermedio de los bomberos. Pero no termina aquí el problema. Fischer seguirá negando. Es difícil que hable. Pero es hombre demasiado. ¿Sabe algo de él? ¿De quién? ¿De Macedo? En mi vida lo he visto. No lo conozco. Es una lástima. Pensé que podría ayudarnos. Se equivocó. No sería una delación. Sería un bien. Para nosotros, para usted, para todos. Cuando necesite lecciones de moral, lo llamaré. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hijo de... No te calentes. Fisher no va a hablar. Ya sé que no va a hablar. Pero ¿y la plantación? Nadie lo sabía. Dos años cuidándola y de repente... Esto es cosa de Luri. ¿Quién es? Anda a ver. Sopapo. ¿Con quién viniste? Con el doctor. Pobre. Está hecho un trapo. Te dije que no trajeras a nadie. Échalo. ¡Échalo! Esperá. Hacelo pasar. ¡Pase! ¿Qué tal, profesor? ¿Se tragó el orgullo? He venido a... Comprar. No hay. Solo quedan mexicanos. Y pocos. ¡Mexicanos! ¡Ah! Dicen que esos sí son bravos. Y caros. ¿Cuánto? Tienen un precio especial. Dígame cuánto. De estos se pagan con recetas. No. Sí. ¿Cómo te crees que los consigo? Un cigarrillo. Una receta de morfina. ¿Diez cigarrillos? Diez recetas. ¿Qué andas buscando? Que le quiten el título. ¿Diez cigarrillos? Diez recetas. ¿Un cigarrillo? Una receta. ¿Diez cigarrillos? Un cigarrillo. No, no lo hagas. ¡Dame! Así le desesperaban también a Fabiana. Pobrecita. Vivía enloquecida. Todo eso tengo que pagarlo. Yo soy el culpable. ¡Diez cigarrillos! ¡Diez cigarrillos! ¡Diez cigarrillos! ¡Diez cigarrillos! ¡Diez cigarrillos! ¡Diez cigarrillos! ¡Macedo! ¡Macedo! Aquí están sus recetas. Deme los cigarrillos. Ah, sí, me gusta verlo. A mis pies. A todos voy a ver arrodillados a mis pies. Y al que no lo mata, como a Fabiana, ¿verdad? Le dije que no repitiera eso. ¡Démenos! No le doy nada. ¡No juegue conmigo! Soy capaz de cualquier cosa. Usted ya no es capaz de nada. Vamos, Carlos. Che, se te fue la mano. Déjame, ¿querés? ¿No lo ves como está? A mí me da lástima. ¡Déjame, te he dicho! Está bien. Mejor que maneje yo. Papo. Papo. No. Si yo siempre digo que tienes un corazón de oro. ¡Marcela! ¡Marcela! Gracias, papo. Vos siempre me salvás. No volverás a llamarme Fabiana, ¿verdad? No volverás a llamarme. No, no se ve nada todavía. A ver si nos engrupieron. El dato era seguro. Cuidado. Pueden verte de la camioneta. No. Eso tampoco se mueve. No, 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 no. 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 No.